¿Qué tal? ¿Qué tal? Me llamo, el del Cunningham, venimos a ofrecerle a usted el libro de Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y yo soy yo? Es para usted. Es gratis. ¿Por qué? Es sí. El libro le va a transformar, su vida va a cambiar, sin todo lo que estará en el infierno le va a... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Usted se morirá, pero este libro le dirá cómo irá más allá, por pasar la eternidad, en modo familiar, este libro le transformará, su vida va a cambiar, 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 su vida va a cambiar. El libro de Mormón. ¿Qué tal? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!